El eclipse solar total de este 8 de abril nos dejó muchos momentos inolvidables, desde emoción en la penumbra, videos y fotos fantásticas del fenómeno y hasta el cielito lindo. Pero sin duda, uno que se robó la atención de todos fue una propuesta de matrimonio en Dolores Hidalgo, Nasas, ya que mientras todos celebraban el fin de la totalidad, un caballero aprovechó el momento para pedirle a su novia que se casara con él, causando la emoción de los presentes. ¡Ay, le pidieron matrimonio! ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Qué sentimiento! ¡A la próxima! ¡Resta a tus hijos! La gente le preguntó a la pareja de dónde eran y la respuesta escondía una sorpresa aún mejor. ¡Sí! Somos de Tamaulipas y el siguiente eclipse va a tocar Tamaulipas, entonces por eso quise hacer... ¡Sí! Finalmente, esta enamorada pareja, ahora comprometida, selló el bonito momento con un beso. ¡Beso! ¡Beso!